Tútbol mexicano, donde destacan partidos importantes, Cruz Azul, Chivas, vamos a ver cómo se da la jornada, pero antes, amigos, los resultados completos de la jornada, de la jornada nueve, que quedó pendiente, pero principalmente, cómo quedaron los últimos tres partidos, porque recordemos que fue una mezcolanza de información que no salía y que no jugaban, y bueno, por lo menos, ya casi todos los, bueno, los equipos tienen ya su su número completo de participaciones, y bueno, ahí está, ahí están los resultados de la jornada número nueve, Atlas, Atlas empató cero cero con Pumas, Puebla cae con Pachuca, cuatro goles a uno, Necaxa, uno, Guadalajara, cero, Toluca, uno, Santos, cero, Cruz Azul, dos, Cruz Azul, tres, León, dos, América, dos, dos, con Mazatlán, Querétaro, cuatro, uno, que son los resultados que faltaban, resultados que salían este fin de semana, cuatro, cuatro, uno, Atlético de San Luis, ganó Querétaro, a San Luis, Tigres, le gana a Juárez, uno, cero, y Tijuana, o más bien Monterrey, les quita un punto, dos puntos allá a Tijuana, del Pío Herrera, que no da una, uno, uno, esto es el complemento de la jornada número nueve, los resultados, ahora, vámonos con la tabla de posiciones, una tabla de posiciones hasta la jornada número nueve, amigos, donde Monterrey le rebata momentáneamente el liderato general a la máquina cementera de la Cruz Azul, obviamente se han empatado los dos equipos en diecinueve unidades, ahí está, Monterrey diecinueve, Cruz Azul diecinueve, lo mismo que Pachuca, que también está haciendo una buena campaña, Pachuca diecinueve, el América se acerca también ahí con dieciocho, mismo caso con el Tigres, que está bien cerquita de los primeros lugares, Toluca, lo vemos ahí muy fresco, parece que ahora sí, a Toluca se le va a hacer estar en la fiesta grande, lo mismo que Pumas, Pumas tiene quince puntos, con nueve juegos para de participación, y vámonos a la, a la otra tabla general, dos del Guadalajara, tiene quince puntos, lo mismo que Necaxa, que Necaxa no he, no ha perdido, amigos, es un, algo extraordinario por parte de Necaxa, casi nadie le ha reconocido la gran labor que ha hecho este equipo, bien por Necaxa con quince puntos, Querétaro once, León tiene diez unidades, Atlas nueve, Atlético de San Luis y Santos Laguna, ahí están con siete puntos respectivamente, y ya más abajo tenemos a Mazatlán con seis puntos, mismo caso con Tijuana que tiene cinco, y Puebla y Juárez que tiene su partido pendiente, ambos tienen ocho partidos, y Puebla tiene cuatro puntos, y Juárez tiene dos. Esta es la tabla general de la, de la liga mexicana, donde, pues, comanda el equipo Cruz Azul, el equipo Rayado Monterrey, y bueno, ahí están los, casi los mismos de siempre, ahora nada más le agregaríamos a la máquina cementera, que tenía varias temporadas que no estaba cerca de los, de los buenos, de los lideratos, de ambos torneos, y bueno, el líder de goleo es Víctor Alfonso Guzmán, con seis, seis goles, líder de goleo de las chivas, y bueno, un reconocimiento a Víctor Guzmán, que ha hecho un buen trabajo, una buena labor, nadie pensaba que, pues, iba a dar ya un estirón completo, que bueno, por las chivas rayadas, que por cierto, vamos a ver la jornada número diez, que nos trae extraordinarios partidos, y ahí tenemos el partido de Querétaro contra Santos, en el estadio Corregidora, a las siete de la noche, el viernes, uno de marzo, dentro de la jornada número diez, Querétaro, Santos, vamos a ver cómo está el empate, ahí, el empate, le aseguramos, porque los dos equipos, dada su situación, ahí está, y bueno, otro, que pinta para un empate, también Atlético de San Luis, con Puebla, este partido, allá en el Alfonso Lastras, a las siete de la noche, viernes, también viernes, dentro de la jornada número diez, Atlético de San Luis, contra Puebla, un partido de desesperados, y otro partido para el viernes, uno de marzo, a las nueve de la noche, en el estadio El Encanto, el equipo Mazatlán, recibe al invicto Necaxa, sorpresivamente Necaxa, ahí está, no está en los primeros lugares, porque ha empatado varios partidos, seis partidos tiene empatados, pero bueno, Necaxa, un buen equipo, está levantando, ahora sí quiere ser de los mejorcitos, y bueno, va de visita allá, al Encanto, allá en Mazatlán, vamos a ver de qué pinta, pero parece que un empate, este partido, sería el viernes, amigos, y bueno, vámonos con la jornada, diez, sigue con Toluca, Toluca recibe a los Tigres, un partido pinta, se ve bueno el partido, Toluca, todavía deja de, algo de irregularidad en la, en el terreno de juego, pero vamos a esperar que Toluca ya sea más regular, y bueno, puede hacerle la travesura a los Tigres, difícil, pero no imposible, y ahí está el partido del estadio de Meso Díaz, a las cinco de la tarde, este partido es el sábado, dentro de la jornada número diez, Toluca contra los Tigres, de Nuevo León, y bueno, más de la jornada número diez, en el estadio Hidalgo, a las siete de la noche, el mismo sábado, el equipo Pachuca, que va muy bien, Pachuca recibe a Juárez, que es el colero general, partido para disfrutar con Pachuca, como favorito, estadio Hidalgo, siete de la noche, el sábado, dentro de la jornada número diez, y bueno, otro partido que ahora sí va a jugarse, en el estadio Azteca, será por tan mucha gente, será por seguridad, no sabemos, pero bueno, se traslada el estadio Azteca, por recomendación que se hizo, por las autoridades delegacionales del estadio Azteca, así también, en el estadio Azteca, a las siete de la noche, sábado dos de marzo, Cruz Azul, Guadalajara, partido parece, parece un partido bueno, difícil para la máquina cementera, pero bueno, me inclino, amigos, perdón que lo diga, por la máquina cementera, dentro de la jornada número diez, favorito por la cuestión de los números, pero bueno, también las chivas traen buen porcentaje en su tabla de posición, y otro partido que suena interesante, en otras condiciones, Atlas sería favorito, lamentablemente no estar, ahora sí, como en otras ocasiones, Atlas recibe a los poderosos Águilas de la América, este partido es el sábado, los de dos de marzo, a las nueve de la noche, en el estadio Jalisco, dentro de la jornada número diez, Atlas contra el América, suena y huele a un empate, y más, para la jornada número diez, los rayados de Monterrey, reciben a los Pumas, vamos a ver si los Pumas también dejan de ser un poco de irregularidad, que han mostrado en su accionar, y bueno, parece un partido importante, muy interesante, Monterrey, Pumas, el favorito obviamente de Monterrey, por ser local, este partido será en el estadio BBVA, a las nueve de la noche, el domingo, el domingo, dentro de la jornada número diez, y ya para finalizar la jornada diez, el mismo domingo, tres de marzo, nueve de la noche, allá en el estadio Caliente, los equipos, el equipo del Pío Herrera, Club Tijuana, los Xolos de Tijuana, reciben al equipo León, un partido muy interesante, un partido donde prácticamente se estará jugando la permanencia del Pío Herrera, si no gana en este partido, no porque esté haciendo malas cosas, sino porque lamentablemente no le salen bien las cosas al equipo Tijuana. Tijuana. Este, con esto se cierra la jornada número diez, amigos de la liga MX, donde buenos partidos, buenos encuentros, favorito Cruz Azul, favorito también puede ser Chivas, dependiendo, a lo mejor hasta un empate se va a dar. Y bueno, la América tiene todo para ganar también, y seguir sumando. Pues así está, amigos, la jornada número diez de la liga de fútbol mexicano, así es que a disfrutar este fin de semana de puro fútbol, fútbol agradable, pero mientras, el sábado, también juega la selección femenil, va contra Paraguay, se espera un triunfo, sufridón, pero se espera un triunfo de la selección femenil. Ya les estaremos informando en tiempo y en forma, amigos, mientras, pásenla bien, saludos, buenas tardes, y buen provecho. Gracias por ver el video.